Así fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco que conmocionó a toda España. Nos vamos a 1997. En el País Vasco, el grupo terrorista ETA estaba a saco de activo con los atentados en busca de la independencia de la región. De hecho, el 1 de julio de ese mismo año, la Guardia Civil había conseguido liberar al funcionario de prisiones Ortega Lara, al que la banda lo tuvo secuestrado en un zulo durante 532 días. Así que se sabía que ETA estaba muy enfadada y seguramente haría algo como venganza. Y, efectivamente, eso fue lo que sucedió. Su objetivo fue Miguel Ángel Blanco, de 29 años, que era concejal en Ermoa para el Partido Popular y trabajaba para una consultora. Un grupo de tres terroristas, Chapote, Amaya y Toto, intentaron cogerlo el 9 de julio, pero justo ese día Miguel Ángel pilló el coche de su padre y ellos no se dieron cuenta. Al día siguiente lo volvieron a intentar. Esta vez le esperaron a la salida de la estación de tren de Eibar. Al poco de bajar del tren, Amaya le asalta y, amenazándole con una pistola, lo mete en un vehículo donde esperaban los otros dos miembros y se marchan de allí. Pasadas dos horas, ETA hace una llamada a una emisora local para anunciar el secuestro. Ahí daban un ultimátum al gobierno. Tenían 48 horas para acercar a todos los presos etarras a las cárceles vascas o ejecutarían a Miguel Ángel Blanco. Te recuerdo que esto de la dispersión de los presos de ETA lo hizo tanto España como Francia para dificultar el control de la banda que tenía sobre ellos, pero también como forma de castigo para alejarlos de sus familiares y que así fuese más difícil que recibiesen visitas, que era más caro de aquí hasta allá y también se gastaba tiempo. Y esto duró hasta 2023. Ok, desde el momento del aviso la policía se vuelca en la búsqueda de los terroristas y su rehén, ya que el Estado ha comunicado que no van a ceder al chantaje de ETA. Por las calles de toda España se ven grandes manifestaciones pidiendo la liberación de Miguel Ángel Blanco usándose el lazo azul como símbolo de rechazo al secuestro. Pero esta movilización de millones y millones de personas de poco sirvió. Una vez cumplido el plazo y viendo que el gobierno no daba su brazo a torcer, los terroristas que tenían maniatado al concejal en un lugar secreto lo metieron en un maletero de un coche y se lo llevaron a una pista forestal a las afueras de San Sebastián. A las 16.30 del 12 de julio le obligan a arrodillarse, Toto lo sujeta, y Chapote le dispara dos veces en la cabeza, dejando su cuerpo allí mismo. 30 minutos después será encontrado por casualidad por dos hombres que paseaban con sus perros por la zona. Rápidamente se lo llevaron al hospital e intentaron reanimarlo, pero las heridas lo hicieron imposible. Y a las 5 de la mañana Miguel Ángel Blanco moría. Se acaba de convertir en la víctima número 778 de las 850 personas que matará ETA. Y esto fue un antes y un después en la política vasca. Había nacido el llamado Espíritu de Hermua, o lo que es lo mismo, los políticos y parte de la sociedad le dio la espalda a los radicales. Y para terminar te voy a contar el final que tuvieron los tres terroristas involucrados. Toto, dos años después, apareció en un descampado con un tiro en la cabeza y una pistola a su lado. Todo indicaba que se había suicidado, supuestamente al enterarse de que dos personas que habían metido en la banda en realidad eran colaboradores de la policía. Pero ETA siempre mantuvo que en realidad lo mató la policía. La llamada guerra sucia, y es que tenía arrancadas dos muelas. Y eso es un poco raro. El otro terrorista, Chapote, fue detenido en Francia en 2001 y fue condenado a 50 años de prisión por matar a Miguel Ángel Blanco. Y además, otros tantos años por las otras 12 personas que asesinó. En total le cayeron 500 años de prisión y saldrá en la cárcel en 2031. Y la tercera terrorista, Amaya, que es pareja de Chapote, de hecho tienen dos hijos, fue detenida también en Francia pero en 2005 y fue condenada a 50 años de cárcel y saldrá de la cárcel un año después que Chapote, en 2032.